hola chicos bienvenidos al canal de christian1993 hoy día vamos a jugar troya total war unas partiditas así para calentar no más bueno esta es la primera vez que juego troya y bueno salido gratis en la tienda de epic games y bueno lo he conseguido de esa manera a ver acuesto perfecto este voy a ir con este y a ver este es de aquí de aquí y esté acá echando estos dos este que tiene escudo a ir de delanteros recto este y este entonces pongo control g más que todo aquí también acá este y este control g también candado y perfecto bueno estos dos van a ir a por el general enemigo bien esta partida ya la había jugado pero no se guardó entonces la voy a volver a regrabar eh debido a que hubo un fallo a la hora perfecto y este esto de aquí ponerlos más o menos por aquí más o menos no a ver allí perfecto allí a ver si se recuerdan ahí entonces esto es aquí estos de aquí van a ir al momento preciso porque estamos en desventaja de proyectiles ellos tienen cuatro yo tengo tres pero uno con mayor mayor fuerza tengo dos campeones estos de aquí los voy a meter justamente cuando cuando sea preciso a ver este aquí 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 a los lados y mis dos campeones aquí en medio a ver si me bajo una de estas cuáles toca 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 yo creo que estas esconderos troyano esconderos con armaduras famosos bueno por lo menos este de aquí no sé si estará oculto carlos lanza dos manos bueno no sé si se los espero o no vamos dispararle él tiene sus carros aquí pongo aquí y perfecto que no les caiga un poco mucho vamos lanzan los carros a los carros a los carros a los carros ven ahorita le fundo los carros tú aquí y los carros míos dónde están ahorita los voy a coger y aquí esos no van a durar mucho lo que veo los generales a casa a los carros bien ya corren los carros perfecto los guardamos a estos los voy a mandar por estos y a estos bueno por estos estos por estos y el carro que viene por acá por los proyectiles de ellos vamos bájatelo tú también ataca aquí destruye esto bien se viene el general enemigo ponemos las estas en vestida y acá 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 no se hagan bulto ahí está carlos aquí perfecto contra los proyectiles contra los proyectiles vamos detengan contra los proyectiles eso es están ocupados los muchachos vamos por aquí se regrupan perfecto vamos destruyelos mantener ocupado a los vamos ocupadito ocupadito bien se lo ha llevado acá esto es de acá no te quedes quieto están destruyendo los carros pobrecito bueno no importa han cometido su han hecho su trabajo creo que ya están cansados bueno no importa destruye esto a los proyectiles armar el relajo se fueron se fueron se fueron acá los proyectiles los proyectiles a los proyectiles por acá bueno ya creo que van van en huida perfecto tropa de élite guardias de troya esto lo voy a poner a perseguir a los proyectiles son unos campeones hay un taca taca esto es de que van a ir de refuerzos bien claro son mirmidones con lanzas voy a poner para que ataquen aquí vamos a ver como tiran no son tan malos disparando se ve chéverisimo como pelea perfecto como por acá este pongo que siga este que siga tu aquí y tu aquí y bueno si pierden ya no importa tampoco quedan estos de aquí no se rinden estos creo que son de los que no se rinden nunca no, estos son de los que no se rinden nunca tropas de élite lo primero es para verlos así a ver perfecto, finalizar perfecto, perfecto, perfecto victoria y ahora vamos a poner otro perfecto así y otro así pero la tropa perfecto 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 pero yo tengo taca 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 pero no tengo carro ellos si tienen un carro entonces el objetivo aquí va a ser primero mandarle ah no, si tengo no sé si esto parece que es un carro pero con un arco tengo aquí los dos este de aquí parece que este de aquí también es un general Héctor contra Aquiles a ver a ver tú aquí esto es un garrote todos estos a ver este de aquí es carro pero arquero este aparte y este aquí este lo voy a poner aquí a ver si se sigue escondido y puede servir de mucho esto lo voy a poner juntar me gustaría que estuvieran combinado así este aquí y este de aquí aquí este de acá acá estos dos juntos en medio perfecto bien aquí control g control g acá también muevo aquí muevo acá control g para mover estos de acá perfecto perfecto carlos lo voy a mover de aquí para aquí perfecto ahí estos son lanceros pesados de choque este tiene tres yo creo que sí vamos a comer este 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 incluso mejor que el otro ver estos aquí perfecto se supone que no los deberían ver carlos arquero carlos arquero queremos las tropas se ven muy muy bien muy bien estos son guerreros con garrote estos guerreros con lanzas guerreros con garrote perfecto un garrotazo ellos tienen cuerpo a cuerpo 32 37 perfecto ahí esto es en segunda línea y estos campeones en terceras y esto es de aquí perfecto y esto lo voy a poner aquí ahí en la puntita déjame ver como da no así te vas a ir contra ellos te vas a estampar y vas a perseguir aquí en la puntita aquí en la puntita y perfecto soltar follaje vamos vamos a ver ahí todos contra uno bien 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 me quiere bajar una sola tropa aquí 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 destruye esto no aquí no aquí perfecto y estos de aquí acorazados contra estos los campeones aquí y tú te vas a lanzar contra todo espero que funcionen los bien se bajan se bajaron a este y ahora este y m m m m acá 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 toma me acaba y me resistirá eso toma por la espalda por espalda cógelo y tú los dos contra el general empiezan a titubear porque no he metido a quiles vanguardia solamente los cobardes correrían a ver tú estás jodón ahí ah es que está vivo a ver ahorita mando la orden de que los destruyan a ver meto esto mata el héroe se ha llevado al héroe enemigo vamos ataca no aquí 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 lanceros jóvenes esto lleva vamos a ver vamos bien ya van corriendo efecto desmoralizador y estos de aquí estos que persigan a los carros enemigos pero desde o sea disparando tú destruye a este y tú a este los dos que se vengan por acá bien perfecto ganamos 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 uff parece que iba a perder cadmea alizar este es el troya total war mayor requeros de carro hecho la mayor baja si no hubiera sido por los carros ellos querían hacer lo mismo pero no pudieron y bueno hasta ahí queda el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que comenten y se suscriban les mando un besito bye bye